Bienvenidos a Mejor Vida 99. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy les traigo un trabajo para alejar la frialdad de tu persona amada. Calentará su corazón por ti, avivará su pasión y recibirás más afecto que nunca. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Bien amigos, los materiales son los siguientes. Un poco de alcohol. Puede ser de cualquier tipo. Si no tienes, puedes usar tu perfume. Un bolígrafo de color rojo o rosa. Canela en polvo. Y una vela de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela. Siempre con un cerillo de madera para que dé luz y calor a nuestro trabajo. Agitamos el cerillo, nunca lo soplamos. En este caso, encendimos nuestra vela para que caliente el corazón de nuestro ser amado, para alejar toda frialdad. Ahora, vas a cortar el margen de tu hoja, para que tenga toda tu personalidad y tu esencia. Bien amigos, ahora vamos a escribir el nombre y apellido de nuestro ser amado. En mi caso será, Elena García. Elena García. Luego, vamos a escribir, calentarás tu corazón por mí. Lo escribiremos a modo de formar un cuadro. Calentarás tu corazón por mí. Calentarás tu corazón por mí. Hecho esto, vas a pasar tu boca encima de la llama de la vela, siempre con mucho cuidado. Para calentar ese deseo que tanto anhelamos. Así. Ahora, dejaremos caer un poco de canela, para hacer reaccionar a nuestro ser amado. Así. Bien, ahora dejaremos caer tres gotas de nuestro alcohol. De esta manera. Una, dos, tres. Así. Con esto ya empezará a hacer efecto este trabajo. Ya se empezará a calentar por ti. Hecho esto, vamos a doblar nuestra hoja en tres partes, siempre viendo hacia nosotros. Uno. Dos. Tres. Bien, ahora, ¿qué haremos? Dejarás que tu vela se consuma por completo. Y con tu hoja, la vas a guardar en el cajón de tu ropa íntima, por tres días. Pasados los tres días, sacas tu hoja y la vas a enterrar en alguna maceta, jardín o campo. Ok, amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. Gracias. 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 Gracias.